Hola, hola amigos de mi canal Humorista Álvarez Fernando. Un día más, un nuevo recorrido en bicicleta por las calles y barrios de Caibarín. Hoy es lunes 8 de mayo. Así que como siempre digo al comienzo de todos mis vídeos. Acompáñenme y vamos para allá. Bueno, como ya es costumbre en mi canal empezar estos recorridos en bicicleta. Siempre poniendo la entrada del Triángulo, la gasolinera del Triángulo. Conocido hoy como el Coupé. El Monumento al Cangrejo. Y por calle Céspedes. Por los finales de Céspedes, donde hace el Triángulo, por los finales de Máximo Gómez, voy transitando. Es una tarde con mucho aire, mucho viento. Estoy por acá, por la esquina de Faife, con Leóncio Vidal. Tomando ahora por Leóncio Vidal, de Faife a mi derecha. Estoy recogiendo el ambiente por los barrios y calles de Caibarín. Esta es la esquina con parrado, por acá por Leóncio Vidal. Leóncio Vidal, que en la numeración es 24. Y ya saliendo acá a la esquina con 21, que es Alonso. Alonso, con Leóncio Vidal. Voy a tomar a Alonso por acá a mi izquierda. Y ya aquí a la esquina con calle Zaya. Zaya, que es 22. Tomé por acá por Zaya, a mi derecha. Y por acá llegando a la esquina el 20 de mayo, Zaya con cuarta. Voy a tomar por acá por Cuarta, a mi izquierda, de Zaya buscando Narciso López. Por acá transité hace poco tiempo. Este tramo de Cuarta, pero doblé por Narciso López. Por acá voy a seguir, esta es la esquina con Narciso López. Por Cuarta voy a seguir en el sentido de los caballeros. Esta es la esquina con los caballeros aquí. Y ya por Cuarta, por aquí. Próximo a la esquina con Agramonti. Que es esta esquina que viene ahora. Y por Agramonti. Tome a mi derecha. De Cuarta para Quinta. Ya por acá, por Agramonti, en el sentido de la esquina con Lidice. Esta es la esquina con Lidice. Bueno, si mi gente, así me voy despidiendo. Siempre esperando que en el like, que compartan, que comenten y que se suscriban al canal. Y como les digo al final de todos mis videos. Nos vemos pronto, prontísimo.